Estos dos temas también, la incapacidad de poder comunicarnos después personalmente, la capacidad de poder comunicarnos a través de las redes sociales y los problemas físicos en este informe. La utilización de las nuevas tecnologías comienza a tener consecuencias en nuestro cuerpo. El cambio en nuestras posturas y el uso excesivo de aparatos electrónicos genera repercusiones en la totalidad de nuestra salud. Algunos tips a tener en cuenta para mejorar nuestra vida. Repercuten muchísimo porque nosotros tenemos un cuerpo físico y un cuerpo energético y un cuerpo espiritual. Por ejemplo, el celular cuando están hablando o un teléfono inalámbrico que lo apoyan en el hombro y en la apófisis cerca del oído, ¿no es cierto?, para escuchar, puede provocar una lesión a nivel cerebral. Las posturas en las computadoras mucho tiempo, si no están bien sentados, influyen en dolores cervicales, dolores lumbares. Ha cambiado el lenguaje, ha cambiado la cultura del lenguaje. Ahora se hablan en tips, se hablan con reducción del lenguaje. La gente no puede tener un discurso, no puede contar lo que le pasa. Yo estoy así todo el tiempo y segundo que vos caminando y vos no vas viendo lo que hay adelante. Yo en el trabajo tengo un escritorio que me queda acá y tengo que tener las manos así para usar el teclado. Afecta más que nada la espalda cuando estamos sentados en la compu, tenemos una mala postura. Por ejemplo, la persona que está acostada y que está hablando con el celular o tener el celular o los elementos, digamos, que emanan energía, computadoras, celulares y demás, influyen en el descanso nocturno, en la concentración, en problemas visuales. Cuando nosotros enseñamos o hablamos con los jóvenes acerca de cómo leen en internet, y muchas veces ellos se quedan solamente con los títulos de los portales. Y quizás leen a lo mejor la noticia más leída. Incluso indagando acerca de cómo leen los jóvenes, me decían, bueno, que muchas veces leen a través de las redes sociales. Es decir, aquellas noticias que fueron subidas por otra persona o por el mismo portal a Facebook o Twitter. Pero tenemos que tener ciertos cuidados, sobre todo desde mi punto de vista en la escuela. Que nosotros tenemos que enseñar a que accedan a la información, a que accedan a las páginas web, pero respetando la autoridad, es decir, quién está escribiendo. Que Wikipedia no es la verdad absoluta, sino que puede ser discutido porque lo han escrito muchas personas. Que sea legible. Es decir, hay algunos criterios de búsqueda en internet que no podemos olvidar los adultos para orientar a los jóvenes.